El Huesca Es el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados Dependerá de que equipo juegue mejor Vamos a descubrir quién se los lleva Tendrán que ponerse las pilas del conjunto local para llevarse este encuentro Porque recordemos, es el equipo que menos tantos lleva en el campeonato Marcar goles tiene que ser labor de todo el equipo, Manolo Aunque está claro que los delanteros tampoco están finos Es fabuloso ver cada vez más mujeres futboleras Me parece fantástico que dejemos por fin ver el fútbol Como un deporte exclusivamente para hombres Sí, Manolo, la verdad es que se nota hasta en la afluencia de mujeres a los estadios Afortunadamente han pasado a ser una proporción muy respetable del público El rival de hoy le permite desplegar su estilo habitual Modric Modric Asensio Ojito que Asensio lleva peligro Modric Y gol Laza Gol, gol, gol de Luquita Modric para romper El 0-0 en el marcador Volvemos a ver el gol en esta repetición Como se ha deshecho del defensor Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Menuda alegría se ha llevado Zidane con este gol Ahora que el equipo va ganando estará más tranquilo Si alguien esperaba una derrota Metió bien el pie y el balón salió mordido El árbitro señala el final de la primera parte Todavía faltan 45 minutos para el final Pero yo diría que esto se podría acabar ya Paco No, creo que el panorama cambie mucho La verdad, el equipo favorito supera con creces al rival Ojito que Asensio lleva peligro Modric Y gol Laza Gol, gol, gol de Luquita Modric Se reanuda el partido Con la victoria momentánea Ahí abajo Parece que podría haber cambio en el equipo local El míster llama ya a uno de los suplentes Muchas gracias Antonio No puede fallar Zazar Con este gol el Madrid se tranquiliza Y mete dos goles sobre el rival Ahí Modric ha vuelto a sacar ese periscopio de precisión Que tiene para optear entre líneas ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca La bola vuelve a rodar y aumenta Calón, cambio de equipo Hazard Casi hace penalti Pero se salió con la suya A lo mejor Antonio tiene que... Benzema Ojito Que lo tiene Toni Kroos Colito que marca Messier Benzema Cuando quiere marcar Coge y lo hace ¿Cómo les ha salido esa pared? Desde luego el control de los tiempos de Toni Kroos Es de otro planeta Y al final el balón le acaba llegando a Benzema Una vez más el francés demuestra su arsenal de recursos Y consigue librarse de la presión asfixiante del contrario Para terminar marcando Creo que le pegó demasiado Y hoy el cuenta acaba con final amargo para el equipo local No quiero ni imaginarme lo que será el vestuario del equipo en unos minutos Seguro que habrá más de un grito Aplausos Aplausos No puede fallar Hazard Con este gol el Madrid se tranquiliza Y mete dos goles sobre el rival Benzema 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 Gracias por ver el video.